Como baile, lo pudieron disfrutar, de verdad. Muchísimo, todo el día de hoy desde que nos levantamos, estamos disfrutándolo. Teníamos mucha ansiedad de bailar hoy acá porque realmente la pasamos muy bien, todo el tiempo que estamos acá la pasamos bien. Con la producción, las chicas de maquillaje, de vestuario, el jurado, todos, la verdad que es hermoso estar acá. Dama, gracias por estar acá, por ser tan creativa, tan original, sos la más, dama, de verdad, sos la gran revelación de este año. Y bueno, estar acompañado de todos mis seres, queridos, no tenemos a nosotros a nuestros super tops, pero bueno, está Rami, mi marido, que te amo con todo mi corazón, mis hijos. Está mi mamá, mamá, nunca te dije esto, te amo con todo el alma, a mi papá también, pero vos fuiste la persona que me apoyó todo el tiempo, toda la carrera, que estuviste ahí desde que tengo uso de razón, haciéndome el rodete, maquillándome, acompañándome, y fue súper sacrificado para vos también, así que, si hoy llegamos a ganar, quiero que sepan que este premio es para ustedes, para la mamá de Johnny también. Te amo, mamá. Este lugar, viste, de la emoción, uno no quiere caer, pero siempre está, porque estar acá te mueve un montón de cosas. Y bueno, este es nuestro sueño con Johnny, y estamos acá para verlo todo, esperamos que del otro lado ya haya visto un gran espectáculo, que era nuestra idea, sabemos que Tuli es muy fuerte, y la queremos, la queremos así, nos encantó compartir el día de hoy con ella, y estamos muy felices también si ellos salen ganadores, porque son merecedores. Así que bueno, nada, que sea lo que sea, esperamos que nos apoyen del otro lado, y muchísimas gracias por ese tiempo que se toman, la hora del teléfono, votarnos, los mensajes que nos mandan, cuando una coreografía los emociona, cuando se hace recordar a un abuelo o una abuela, gracias de corazón, muchísimas gracias, no podemos creer estar acá nuevamente. Un lujo tenernos acá los dos, una pareja maravillosa los dos. Te adaptaste también a volver otra vez, después de estar Flor acá, Flor Vini acá, con un grosso con el que ganaste ya el certamen también, y me encanta, me encanta, me encanta porque brillan la pista todo el tiempo, es como una adrenalina impresionante verlos, y los siguen logrando, y te meten unas ganas y una garra, y ya son ganadores, han ganado y quieren seguir ganando, y eso me parece maravilloso, en cada una de las personas, porque lo más importante siempre digo, no es llegar, sino mantenerse, y ustedes están ahí, como siempre están ahí, en ese nivel, ¿entendés? Y acá están enfrentando a una que baila muy grosso también. Muy grosso, Tuli, muy grosso, y aparte, de verdad, que yo rescato muchísimo la carrera de Tuli, porque es una chica muy joven, pero que tuvo como ese deseo de estudiar, de prepararse, y yo creo que cualquier persona que realmente sienta el deseo de ser bailarín, bailarina, tiene que estudiar, tiene que formarse, y es la única manera de disfrutar, y estar, digamos, parado con una pisada firme en el lugar donde tiene que estar. Así que, Tuli, sos lo más, sos hermosa, y sos talentosa, y eso es lo que más nos gusta hoy, de estar acá compitiendo contra ustedes, de verdad, y Sandro, bueno, también, obvio, mi amor, sos lo más. Bueno, bueno, disfruten, disfruten todo, lo que sea, lo que tenga que suceder, va a suceder.